Sur TV vive tu televisión Sean bienvenidos a este su programa Es Cosa de Jóvenes Yo soy Melania Aragón Y estoy sumamente feliz que nos acompañen otro viernes más Así es, ya bienvenidos, yo soy Rodolfo García Muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares O desde cualquier lugar en que nos estén viendo Y por favor quédense con nosotros Porque el programa de hoy estará muy, pero que muy interesante Y como no Rodolfo, si el tema que estaremos tocando el día de hoy Es acerca de los derechos sexuales y reproductivos Pero antes de entrar en materia Tenemos a dos invitados muy especiales Rodolfo Así es, se encuentran con nosotros Alguien que seguramente ya conocerán Que es Gerardo Figueroa, nuestro compañero y amigo Así también como también nuestro amigo Osiris Gallardo Quienes son parte de un grupo altruista Que ya en programa pasado Ya nos estuvieron acompañándonos Y se trata del grupo de Yo Ayudo Chicos, bienvenidos Muchas gracias Rodolfo Otro viernes más con ustedes compartiendo en el estudio Y sí, el día de hoy venimos a platicar un poco De lo que es nuestro grupo altruista Como ya lo comentabas, que es Yo Ayudo En Yo Ayudo somos seis chavos de cierta escuela Que estamos dispuestos a ayudar a la ciudadanía vulnerable Del puerto de Acapulco Y conmigo se encuentra el día de hoy el compañero Osiris Gallardo Osiris, gracias por acompañarnos Osiris, ¿puedes compartir con nosotros ¿Qué asociación civil es la que Yo Ayudo ha estado Pues ahora sí que ayudando Como se dicen llamar, ¿no? ¿Cuál es esta asociación? Sí, hola La asociación que estamos Nosotros Apoyando Apoyando Y trabajando Es Parlas Unidos Por el TEA Una asociación Que se encarga de De ayudar A los niños con autismo Y los padres que viven en En esta situación De tener un hijo con autismo Un grupo De padres que Que conviven sus experiencias Que Hacen sus actividades Para poder Ayudar A sus hijos Y que no se sientan solos Oigan chicos Y en un programa pasado Ya estuvo con nosotras La presidenta De este grupo Kimberly A quien le mandamos por supuesto Un saludo Y ella nos comentaba Que estuvieron haciendo Distintas actividades Para recaudar fondos Y poder realizar actividades Estuvieron haciendo Desde vender pizza En su universidad Desde rifas Y demás Pero todo este fondo A ustedes les funcionó Para hacer Una serie de actividades Y un proyecto En beneficio De esta asociación Padres Unidos por el TEA Gerardo ¿Nos puedes compartir Un poco de las actividades Que hicieron? Claro que sí Fíjate que es chistoso Porque esa vez Que vino nuestra directora Recién comenzábamos Teníamos que Aproximadamente Una semana y media De haber comenzado el proyecto Y nuestro primer Por así decirlo Nuestra primera vendimia Fue de pizzas En nuestra universidad Donde completamente Todos los chavos Dieron una buena respuesta Compraron Y todo este fondo Pues se va Tanto para El evento De cual vamos a platicar Más adelante Y para las Distintas actividades Que realizamos A lo largo de Vamos a decirlo De todo este semestre Y vendimos pizza Estuvimos vendiendo Pan de muerto Con chocolate En las mañanas Que voló completamente No estuvo más de 10 minutos En la escuela También empanadas ¿No? Empanadas Estuvimos vendiendo Hicimos rifas De algunos premios Como cortesía Cenas Oye Gerardo Pero todo este dinero ¿Para qué les funcionó? ¿En qué lo ocuparon? Bueno, mira Nuestras actividades Se basaron más que nada En conferencias En distintas escuelas Hicimos una conferencia En nivel básico En nivel medio Y superior Estuvimos hablando Con los chavos De una preparatoria De una universidad Y una secundaria Este fondo Nos apoyó En tanto A la realización Con el material Que tuvimos que hacer Que fue Fueron posters Fueron flyers Fueron algunas Este La compra de Vamos a decirlo Botanas Para que los chicos Se animaran A estar un poco Más de tiempo Porque obviamente La comida trae Y también El mismo fondo Va para nuestro Proyecto final Que es Azul hasta los huesos Oye Osiris Pero cuéntanos ¿Cuáles han sido Estos sentimientos O estas experiencias Nuevas Que tú has Palpado Al poder apoyar Esta asociación ¿Cómo te has sentido Osiris? Cuéntanos La verdad Yo me he sentido Muy bien Y Y gracias Al apoyo Que hemos Recibido O sea Que los niños Los padres Su agradecimiento Es lo más Importante Que hemos podido Nosotros Realizar Y es Y es Muy bueno O sea Que la gente Sepa sobre Que es el autismo En la situación En la que viven Los niños Y los jóvenes Y realmente Es una condición Realmente Que debe Importar más Porque Es un tema Serio Que se vive En las escuelas Y en la vida diaria Sí Como lo comentó Osiris Tuvimos una gran Aceptación Dentro de las escuelas Donde fuimos Donde fuimos a dar Estas conferencias Y también Este Digo Ya para adelantarnos Un poquito Dentro del tema Nosotros tenemos El proyecto final Que es el día de mañana Es un convivio Con los padres Y niños De esta asociación Lleva por nombre Azul hasta los huesos Creo que tenemos El flyer Dentro de De cabina Por si lo pueden Poner en la pantalla ¿De qué se trata Este Esta actividad Final Nos mencionas Gerardo Mira es un convivio Completamente Vamos a estar Conviviendo Unas Unas cuantas horas Con los niños Que forman parte De esta asociación Que tienen Tanto como Asperger Al igual que autismo Vamos a estar Con los padres Ellos van a estar Viendo nuestros avances Las actividades Que realizamos Se les van a dar Unos regalos Porque prácticamente Podemos decir Que es una posada Por la cercanía Que tenemos Con diciembre Y va a ser Un recorrido Dentro de ese zoológico Que se llama Su selva Que se encuentra En Llegan Dayano largo Es una convivencia Es una comida Y es un Es un buen rato Para los niños Además de todas Estas actividades Gerardo Kimberly nos comentaba Cuando ella estuvo Con nosotros Aquí en Escoza de Jóvenes Que también estaban Realizando un proyecto De comunicación ¿En qué consiste Este proyecto De comunicación? Si mira El proyecto De comunicación Consistió Más que nada En un video minuto Que la misma asociación Pueda ocupar Para Ya sea Para promocionarse En los medios De comunicación Para usarlo Para sus conferencias O que alguna persona Dentro de las redes sociales Llegue a conocer Esa asociación Y diga Son padres unidos Por el TEA También les Rediseñamos El logotipo De la asociación Porque Había algunos detalles Que querían afinar Se acercar Se acercaron Se acercaron A nosotros Nos dijeron Oigan Queremos Que nos Rediseñen El logo También Tarjetas De presentación Cartas Membretadas Este tipo De cosas Chicos Satisfecho Muchísimas Gracias por El espacio Gracias Y felicidades Y Gerardo Te quedas con nosotros Porque eres También conductor De este programa No te ha salvado Gerardo Oye Rodolfo El día de hoy Tenemos un tema Bastante interesante Que es derechos Sexuales Y reproductivos Y para ello Gerardo Se dio la tarea De ir a las calles De nuestro puerto De Acapulco Hacer una serie De preguntas ¿No es así? Si así es Y bueno Como quizá Muchas personas Piensen Que es un tabú Otras No acerca De estos derechos Sexuales Y reproductivos Así como De los métodos Anticonceptivos Pero quieren saber ¿Qué métodos Conocen los jóvenes Acapulqueños? Por supuesto Que sí Vamos a verlo En nuestra sección Ideas jóvenes Problemas viejos Hola ¿Me podría decir ¿Qué métodos Anticonceptivos Tú conoces? Lo que es El diú Los condones Pastillas anticonceptivas Y uno Que te ponen aquí El No Un palito Y aparte El parche Pues este Digamos Los condones Las pastillas Del día Después Digamos Las pastillas Que también existen Pastillas para hombre Las que se tienen que tomar Y digamos El parche Que se ponen las mujeres En el hombro En el brazo Me imagino Y hasta eso Conozco nada más El condón El condón Las pastillas El parche Y creo que ya El diú Pues el condón El diú Las pastillas El condón femenino El condón Las pastillas Las inyecciones El diú Claro Está el condón femenino Está el condón masculino Que son uno de los métodos Más eficaces Para la juventud Y también hay que Hay que hacerle un énfasis Al condón femenino Ya que muchas mujeres A veces no lo quieren utilizar ¿Por qué salimos A las calles De nuestro puerto De Acapulco A preguntarle A las y los jóvenes Acapulqueños ¿Qué métodos Anticonceptivos Conocían? Bueno, porque el tema El día de hoy Es derechos sexuales Y reproductivos Queríamos saber ¿Qué tan informados Y qué tanto Están ejerciendo Este derecho A la información Acerca de los métodos Anticonceptivos Que existen? Sí, inclusive Estamos viendo Que varios de ellos Conocen los más comunes Como pueden ser El condón Tanto masculino Y femenino El DIU Distintos Anticonceptivos Que deben de conocer Porque esto No debe de considerarse Como algo extraño O raro Sino algo Que debemos de conocer Y la información Ahí está Debemos de consumirla Sí, porque claro Está que es una información Que todo el mundo Debe de conocer Y que está Actualmente Muy presente No sé si lo han notado Que últimamente Las campañas Respecto a ciertas Marcas de anticonceptivos Han estado aumentando Para que los jóvenes Ya no lo vean Como raro O como un tabú Sino de que lo quieran usar Tanto para protección propia Como la de su pareja Exactamente Y es que los derechos sexuales Y reproductivos Hacen referencia A que por ejemplo Los derechos sexuales Engloban prácticamente El tema Que tratamos En nuestro primer programa Que es la orientación sexual Y la identidad de género Todas las personas Son libres De asumir La identidad De género Que gusten Hombre Mujer Lesbiana Transexual Transgénero Entonces Eso es un derecho Los derechos sexuales Ya van más enfocados Al número de hijos Que quieres tener O si de plano No quieres tener hijos Y pues esto Va muy de la mano De los métodos anticonceptivos Porque para poder decidir Sobre tu cuerpo Pues tienes que conocer Los métodos Y es por eso Que distintas dependencias Gubernamentales Servicios de salud Han estado como muy alerta De organizar campañas Y de hacer que las personas Pues ejerzan este derecho A la información Que todo lo que tiene que ver Con los métodos No, e inclusive Estos métodos anticonceptivos También tienen Esta capacidad De hacer conciencia También para un tema Muy importante Que también hoy vamos a tocar Acerca de lo que es La planificación familiar Claro Porque muchísimas personas Desconocen lo que Qué métodos pueden utilizar Para poder ejercer Su sexualidad libremente Pero muy pocos Bueno Muy pocas Tienen como que Este acceso A esta información Y realmente Para comprender Cómo estos métodos Anticonceptivos Pueden ayudarles A planear su vida Tanto a corto Y largo plazo Sí, también mencionar Que por ejemplo En algunos sondeos Algunas personas Comentaban sobre El condón femenino Que hasta cierto punto Yo No es muy conocido No es muy conocido Y que aparte Todavía las personas Lo siguen viendo Como raro Es decir, bueno El condón es más Masculino que femenino Cómo se usa El condón femenino Cómo lo podemos obtener Porque dices Un condón Voy a una farmacia Y lo compro de volada Pero es informarse Y precisamente Para informarnos Más adelante Va a estar con nosotros Una invitada Muy especial Que en ella Es encargada Del módulo de planificación Familiar Del IMSS De la clínica Número Nueve Exactamente Más adelante Va a estar con nosotros Así que no se despeguen Porque de verdad Es que vamos a abundar Mucho, muchísimo En este tema Tan importante Que todas las personas Deberían Pues de conocer Pero por lo pronto Vámonos a un corte comercial Y enseguida regresamos Con más Aquí en Es Cosa de Jóvenes Vámonos a un corte comercial Porque ejercer tus derechos No significa Transgredir los de otros Hablemos Derecho Es un programa Con sentido social Donde hablaremos Coloquialmente De temas Y tópicos legales Situándonos En el contexto Del desarrollo humano Todos los martes A las 6 de la tarde Por Sur TV Vive tu televisión Reconocer el sacrificio De nuestros héroes Para otorgarnos libertad Nos hace valorar El orgullo De ser guerrerenses Nuestra dedicación Esfuerzo Y amor profundo Por nuestras raíces Tradiciones Diversidad cultural Y la gran riqueza natural De nuestra tierra suriana Son motivo Para festejar El 169 aniversario De la creación Del Estado de Guerrero Guerrero nos necesita A todos Gobierno del Estado Conoce las tendencias Más populares En un solo programa Acompaña a Lucil Marlene Con temas de cine Cristian Romero Con tecnología Adamaris Libera Con música César Hernández Con videojuegos Melody Morán Con anime Y mucho más Solo En Random Center Todos los jueves A las 6 de la tarde Por Sur TV Vive tu televisión Estamos de regreso Aquí en Escosa de Jóvenes Y estamos tocando Un tema bastante importante Acerca de los derechos Sexuales Y reproductivos Y es por eso Que el día de hoy Se encuentra con nosotros Una invitada muy especial Así es Está con nosotros Julia Navarrete Castro Quien cuenta con dos licenciaturas Una en psicología Y otra en enfermería Además de una maestría En formación terapéutica Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Y cabe recalcar también Que ella es encargada Del módulo de planificación familiar De la unidad médica familiar Número 9 Del IMSS Bienvenida maestra Gracias por acompañarnos Muchas gracias jóvenes Por invitarme De hecho es un placer Estar aquí Y compartir este espacio Con ustedes los jóvenes De hecho Este mes de noviembre Es el mes de la salud reproductiva Y pues obviamente Hay que dedicárselo A nuestros jóvenes Muchas gracias Cayó bien el tema Del día de hoy Y precisamente Por eso estamos tocando El tema de los derechos Sexuales y reproductivos Y me gustaría comenzar Preguntándole Qué tanto abarca O más bien Qué son los derechos Sexuales y reproductivos Bueno Empezaríamos por Decir que los derechos Reproductivos O derechos Y derechos sexuales Verdad Surgen De los derechos humanos Claro Qué son los derechos humanos Los derechos humanos Obviamente son garantías Verdad Jurídicas Que nos protegen Como individuos Y que también protegen A la sociedad Cuando se ve vulnerada Nuestra dignidad Ahí es cuando entran Cuando alguien nos Priva de la libertad Cuando alguien Nos discrimina Bueno Ahí están nuestros derechos Los derechos Sexuales Y reproductivos Pues van más allá ¿Qué quiero decir con esto? Bueno Vamos a ver Qué pasa cuando Alguien quiere tocarme Tengo derecho a decir Que no quiero que toquen Mi cuerpo Tengo derecho a decir Cuántos hijos Quiero tener Tengo derecho a decir Qué método Debo de utilizar Entonces En eso se basa Lo que son los derechos Sexuales Y los derechos Reproductivos Maestra Ahorita estábamos viendo A través de los sondeos Cómo la sociedad De los Bueno Los jóvenes Más que nada Conocen los distintos Anticonceptivos Pero ¿Cuáles son los métodos Anticonceptivos Más eficaces? Bueno Hablar de eficacia ¿Verdad? Es un tema así como muy Ambiguo Ambiguo Todos los métodos Son eficaces No hay un método Totalmente seguro Ni tampoco hay un método 100% eficaz Todos son eficaces Todos son seguros Siempre y cuando Se usen adecuadamente ¿No? Tenemos por ejemplo Métodos Temporales Tenemos métodos Definitivos Entonces hay que ver Cuál es el método Que se adecua más A la usuaria Porque este Hablo de usuaria ¿Por qué? Porque la mayoría Pues de La mayor parte De los métodos Son para mujeres Maestra Pero por ejemplo ¿Cómo? ¿Por qué cree usted Que casi no existe Como que esta aceptación Sobre usar estos métodos Anticonceptivos? ¿O por qué? ¿Es pena? ¿Vergüenza? Más bien como que hay un tabú ¿No? O sea como que De pronto No se quiere hablar Este tema Bueno yo creo que Entre los jóvenes Si es como más natural Que se hable Y más en esta generación Yo creo que es una generación Pues millennial Que es un tanto más moderna ¿No? Pero creo que otras generaciones Como que sí Existe cierta como tabú Sí porque creo que tenemos Un cierto acercamiento Un poquito más Más este Más allegado ¿No? Porque por ejemplo Nuestros papás De cierta manera Se reservan ante el tema Pero nosotros creo que Nos hemos informado Respecto a los mismos Y ya no tenemos Tanta desinformación Solamente Pues algunos detalles Como Tratar de experimentar Con uno mismo ¿No? Bueno yo creo que tiene que ver Es cultural ¿No? Claro Sí definitivo Es cultural Porque Dicen ustedes Son chicos millennials ¿No? O sea ya tienen Más información Yo no estoy muy de acuerdo En que sea un tema tabú Porque hay información Por todos lados Entonces un tema tabú Es algo que no se habla Y si hablamos De derechos sexuales Si hablamos de una Vida sexual Si hablamos de métodos Si hablamos de planificación Familiar Yo creo que más bien Aquí sería la comunicación Que a veces no hay Entre las familias Entre los padres Porque a lo mejor A mí como mamá Me cuesta más trabajo Hablar con mi hijo De sexualidad Pero Pero Ahí está el pero ¿Qué pasa? Mi hijo ya investigó más De lo que yo le puedo decir ¿No? Ya tiene Mayor Información Acerca del tema Entonces Tendríamos que hablar De ciertos lugares Donde sí todavía Sigue siendo un tabú Donde sí Este Hay papás Que no se atreven A hablar con sus hijos Acerca de la sexualidad O que hay cierta Situación ¿No? De que Este O sea ¿Cómo yo mamá Voy a hablar con mi hijo Acerca de lo que Es su sexualidad? Y bueno Eso es muy íntimo ¿No? Para nuestros hijos También hay que respetarlo Sí Maestra Ya hablábamos De que Este acceso A la información Pues va muy de mano A que existen Estas nuevas tecnologías El internet Y que prácticamente Casi todo está a la mano Pero también ¿Qué tanto acceso Tienen los jóvenes Y el público en general A estos métodos Anticonceptivos? Hablábamos de que Por ejemplo Están los condones Existen métodos hormonales Lo que es el DIU ¿Qué tanta Es la accesibilidad Hacia estos métodos? Bueno Realmente El acceso Es muy fácil Yo creo que Es falta de información Porque Todos los métodos Anticonceptivos Que existen Son gratuitos ¿Si lo sabían? Yo sí Sí Y se los pueden dar En cualquier institución De salud Llámese ISTE Llámese SEDENA Llámese Marina Llámese IMS Secretaría de Salud Son gratuitos Y son para ustedes Son para los jóvenes Para que tengan Accesos a ellos Aquí Lo que falta Es que se informen Un poco más A lo mejor Ustedes sí lo saben Otros no Entonces Esa es la importancia Yo creo que eso Sí me gustaría recalcar Que esa es la importancia De que los conozcan Que puedo hacer yo Decirles Que por ejemplo En la unidad de medicina familiar Número 9 Que está en la avenida Cuauhtémoc De donde yo vengo Son gratis Y pueden acceder a ellos Todos los jóvenes Pueden acceder a ellos ¿Para qué? Para evitar precisamente Embarazos no planeados Embarazos no planeados ¿En quién? En los adolescentes ¿Sí? ¿Qué se pretende Con la planificación familiar? ¿O cuál es el objetivo De la planificación familiar? Prevenir la muerte materna Que nuestras adolescentes No se embaracen muy jóvenes Y que con esto Pues no No haya un deceso Tanto de la madre Como del hijo Y muy importante también Que se sepa Y que se hable Que en esas unidades Que ofrecen servicios de salud No importa Que no estés afiliado Al IMSS O al ISTE Es un derecho El hecho de que tú Puedas ir Y puedas decir Que vas por un DIU O que vas por un condón ¿No es así maestra? Exacto Qué bueno que te tocas ese tema Es algo que se me pasó Y sí quiero recalcarlo Que en todas las instituciones De salud Son gratuitos Y sean derechohabientes O no derechohabientes O tengan seguro O no tengan seguro Pueden acceder O accesar A todos los métodos ¿No? Sobre todo Que ese método Te lo dé un experto Si tú no puedes Andar por la calle Pidiendo una pastilla Del día siguiente ¿No? Una pastilla de emergencia Sin saber Los efectos secundarios Que te puede traer Entonces ¿Qué tienes que hacer? Ir con un experto Que te diga Cómo usar tu método Cuándo utilizarlo En qué días de ciclo Menstrual lo vas a utilizar Porque eso es bien importante Porque muchas jovencitas Dicen Mi ciclo menstrual Este Inició el último O sea Por decir El día 5 Cuando a veces Ahí ya no puedes Utilizar un método ¿No? Entonces Esto es bien importante Que las jovencitas Sepan cómo está El ciclo menstrual Para poder utilizar Un método anticonceptivo Estamos hablando Entonces De que para Que un método Anticonceptivo Pueda ser Totalmente Bueno Alcanzar su mayor Grado de eficacia Tiene que consultarse Con un especialista Porque cada cuerpo Es distinto También Con estos métodos Hormonales Varía Entre la aceptación De cada Cada sistema ¿No? Así es O sea Cada anticonceptivo Se va a adaptar A cada A cada cuerpo Cada Tú lo dices Cada organismo Es distinto Entonces Hay que adecuarlo ¿Qué hace El médico Cuando tú acudes A la consulta? Primero Va a valorar Tu riesgo reproductivo ¿Sí? En la jovencita O en la señora En la mujer Que llega A pedir un método ¿Qué va a hacer el médico? Valorar el riesgo Reproductivo ¿Sí? Este Darle consejería Acerca de todos los métodos Que hay Y ahora sí Es tu derecho Elegir Libremente Sin coerción Y bajo La firma De un consentimiento Informado De que tú estás Aceptando Por voluntad De ese método ¿Sí? Entonces sí es importante Efectivamente Existen muchos métodos Si me dieran la oportunidad Sí quisiera Este Hablarles de ellos De cada uno Por supuesto Adelante ¿Verdad? Por ejemplo Manejamos Lo que son Les voy a hablar De lo que son Los este Métodos De alta continuidad Que así le llamamos Nosotros Que actúan De manera local Como es el DUT de cobre Que hace rato Ya lo mencionaba Existen Y yo Para que lo sepan Cuatro tipos De DUT de cobre ¿Sí? Tenemos Fíjense Fíjense Tenemos La T de cobre Estándar Que así le llamamos Que es para las mujeres Que ya han tenido hijos ¿Sí? Puede durarles hasta 10 años Imagínense todo el tiempo Que puedes estar protegida Para no embarazarte Y también tenemos Y también tenemos Mira para las jovencitas Jóvenes ¿Verdad? Para las niñas Que empiezan su vida sexual A muy temprana edad Está el DIU T de cobre De nulípara Que es para las que nunca Se han embarazado O sea, fíjense Ahí ya llevamos dos Los de T de cobre Tenemos los DIU De brazos curvos Que también es para nulíparas Que las que no han tenido bebés Y para las Que ya se embarazaron En algún momento O sea, vean Ahí ya llevamos Cuatro tipos de DIU O sea, si no me adapto Si mi cuerpo no se adapta a uno Tengo otro El de nulípara Es por 5 años Y el de multípara Así le llamamos ¿Verdad? Para las que ya tuvieron hijos Hasta por 10 años Vean Entonces ahí ya tenemos Cuatro métodos anticonceptivos Maestra, antes de que comenzara A caracterizar Los siguientes métodos Anticonceptivos que existen Me gustaría hacer un comentario Referente al DIU Que yo he escuchado Mucho en amigas En chicas Que de pronto les da Un poco de miedo Porque dicen ¿Cómo voy a traer Pues un fierro Prácticamente en mi zona íntima? Pero me gustaría Que desmintieras Si existe como Un dolor Una molestia Alguna complicación Complicación De tener ahí El DIU En tu zona íntima O un efecto secundario Mira Todos los métodos Todos los medicamentos Incluidos Tienen efectos secundarios O efectos colaterales Que son propios Del medicamento Pero que no te hacen daño Si Vamos a suponer Cuando este Te tomas Un antihistamínico Si Que es para la gripa Que pasa Te va a dar sueño Dicen Lo mismo pasa Con los métodos Anticonceptivos Tienen efectos Secundarios Obviamente que si Tienen efectos Colaterales Por supuesto Si Pero son pasajeros Son pasajeros Alrededor de 3 a 6 meses En lo que tu cuerpo Se adapta Y este Ya no pasa nada Que pasa con los Yute de cobre O el cobre Dicen si Es un fierro Como tu lo mencionabas Verdad Es un cuerpo extraño Y efectivamente Durante los 3 primeros A 6 meses Es probable Que presente Algunos dolores Cólicos Verdad Le llamamos Tipo menstrual Cólicos menstruales Si Pero no pasa nada Tu cuerpo se está adaptando Porque es un cuerpo extraño Y que dice No, lo quiero desechar Por eso presenta Estos síntomas Síntomas, perdón En cuanto se adapta No hay ningún problema O sea, ya tu puedes Continuar con tu vida ¿Qué pasa aquí? Que a veces les da pena Por la zona donde va ¿No? Exacto Eso se está poniendo Bastante interesante Apenas llevamos Prácticamente Un método Anticonceptivo Que tiene Distintas variantes ¿No? Pero regresando Al corte comercial Nos va a seguir Describiendo un poco más De los distintos Métodos anticonceptivos Así que no le cambien Vámonos rápidamente A un corte Y enseguida regresamos Con más Aquí en Escoza de Jóvenes Tu negocio no se ve Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros En Sur TV Sí se ve Traemos para ti Nuevas sorpresas Más diversión Y más entretenimiento Espectáculos Moda Belleza Concursos Y mucho más En Que viva la mañana Sintonizanos De lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde A través del canal 076 de Easy Por tu canal Sur TV Y en transmisión En vivo A través de la página De Facebook Porque todos queremos Seguimos con más Maestra Matriz De la mujer Es un órgano hueco Entonces no hay tal Tal proceso Entonces es muy confiable Tiene una eficacia Alrededor del 98% Actúa nada más A nivel local No aumenta de peso Que es una de las preocupaciones A veces de nosotras las mujeres Entonces no tiene hormonas Que sería uno de los efectos secundarios De las hormonas Que te aumentan un poco de peso Entonces este no Es muy noble La verdad Si alguien desea utilizarlo Pues con toda la confianza Es un método muy noble Para las mujeres Que no desean embarazarse Y que tal maestra Acerca de los métodos hormonales Esto es lo que pueden ser Los implantes Pueden ser algunas Las pastillas Las pastillas Tiene mayores ventajas Desventajas O como nos podría comentar Sobre esto Bueno si Así es Por otro lado Tenemos los Métodos hormonales Y efectivamente Tenemos lo que son Las pastillas Que son Se toma Una diaria Todos los métodos Si quiero aclarar Inician dentro de los primeros Cinco días de menstruación Dentro de los primeros Cinco días de menstruación Tiene que iniciar El método Para que sea efectivo Entonces igual Las pastillas O hormonales Orales Inician En los primeros Cinco días de regla Se toman Hay de Veintiún días Y hay de Veintiocho días Si son de veintiuno Pues descansas una semana Y inicias nuevamente Tu tableta Si se te olvida una Tienes que tomártela Al día siguiente Yo les recomiendo O en la clínica Les recomendamos Que de preferencia Se la tomen Durante la noche Y si se les olvida Una Porque no llegué A tiempo a casa Por cualquier situación Bueno que hago Esa que se me olvidó Me la tomo Al siguiente día Por la mañana Y en la tarde En la noche Me tomo Mi dosis normal Si Y para los hombres Existen algún tipo De anticonceptivo hormonal Por el momento No Debería Debería Esa es una buena pregunta Y se las voy a dejar Dice A los farmacéuticos A todos ellos Para que empiecen a trabajar Porque si sabían Que un hombre Puede embarazar Al año A trescientas sesenta mujeres Exacto Entonces los métodos Deberían de estar Y una mujer solamente Se embaraza una vez al año Exacto Entonces para quien Deberían de ser los métodos Pregunta Pues para los hombres Por supuesto Si verdad Si bueno Tenemos las tabletas Tenemos inyecciones También son muy efectivas Tenemos inyecciones mensuales Bimensuales Es decir cada dos meses Y trimestrales Cada tres meses Si Tienen efectos secundarios Si los tienen Son nobles también Hay que adaptarse al método Si puede aparecer Náuseas Vómitos Aumento en el peso Cierta angustia Desesperación Pues las hormonas Alteran tu sistema hormonal Valga la redundancia Y tenemos también Los parches ¿Han oído hablar de los parches? Si es lo que le iba a comentar De hecho Porque apenas Yo fui a una farmacia Que bueno Creo que está en todas Las partes de México Y está una promoción enorme De unos cuantos parches Por cientos pesos Pero ¿Cómo funcionan estos parches? Bueno los parches También son hormonales Vean Se aplican sobre la piel La piel Tiene que Son efectivos Siempre y cuando Todos los métodos Son efectivos Siempre y cuando Se utilicen adecuadamente ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a secar Completamente la piel Libre de crema Libre de talco Libre de Que es de humedad Para adherir Ese parche Son tres parches Se utilizan tres parches Uno cada semana Si yo me aplico el parche Por decir Hoy es viernes Me aplico mi primer parche El día viernes El segundo Al siguiente viernes De tres viernes Seguidos Me aplico mi parche Descanso un viernes Y otra vez Vuelvo a iniciar Mi ciclo De parches Es la forma En cómo se utilizan Los parches ¿Qué es lo peor Que podría pasar Si se llega a abusar De estos métodos Anticonceptivos? Bueno El abuso De los métodos Anticonceptivos Pues así como tal No lo consideraría No Precisamente por eso Hay que ir con el experto Y el médico te dice Cuánto tiempo Puedes utilizar Este Los hormonales Porque si hay Un determinado tiempo Si Y este Pero para eso Pues tenemos métodos Que no contienen hormonas Y se pueden ir combinando No Entonces Este No es recomendable Que se autorreceten Lo más recomendable Es que vayan con el experto Para que no crean Que O sea Pueden abusar De estos métodos Y este ¿Quieren que les hable Del implante? Por favor Claro que sí Bueno Que ese también Es un método hormonal Es un método hormonal Así es Ese fíjense Es efectivo Hasta por tres años Se inserta Bajo la piel Sí Bajo anestesia Es Parece un Digo yo Un cerillo Así Un palito de cerillo Un palito de plástico Plástico Sí Puede durar Hasta tres años Es muy efectivo También En la clínica Contamos con todos Estos métodos De los que yo Les estoy hablando Y lo mejor Son gratuitos Sí Entonces Está el implante Subdérmico Así le llamamos Está como muy de moda Sí Este Definitivamente Lo tiene que aplicar Un experto Porque Se aplica un poco De anestesia Se inserta El implante Y para el retiro Igual O sea Es bajo anestesia Porque va Este Dentro de la piel Subdérmico Así es Maestra ¿Y es muy común Que las mujeres En general Opten por este método? Sí 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 te puedo decir Es uno de los favoritos Es uno de los favoritos El implante Sí Tiene sus efectos secundarios Puede haber dolor de cabeza Puede haber aumento de peso Por la Angustia que te provoca Los Métodos hormonales Los efectos secundarios Que más te pueden Causar Son trastornos Intermenstruales ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber manchaditos Durante Tu ciclo menstrual O sea Donde Durante Tu periodo El implante Lo que tiene También es que Puede haber ausencia De menstruación Hasta por los tres años Que lo utilizas O sea No menstruar ¿Pero esto no es peligroso? No Es un método Es un efecto Propio O colateral De De las hormonas De las hormonas Hace el Componente Del implante De ese tono gestrel Y bueno Este hace Que se inhibe la ovulación Que no se forme la capa Una capa en el endometrio Que es donde va a ocurrir La anidación Entonces suspende Suspende la menstruación Entonces No pasa nada En cuanto se retira el método La menstruación vuelve a aparecer Y todo Todo normal Pero este proceso Que mencionaba Tanto de subida de peso Se puede Como que remediar Con una dieta balanceada Y haciendo ejercicio Así es Muchas veces echamos la culpa De implantes De nuestro sobrepeso Pero definitivo No excusas No excusas Definitivo Puedo tener implante Tenemos muchas pacientes Con implante Y estas Controlan bien su peso Pero obviamente Hay que hacer ejercicio Hay que comer sano ¿Verdad? Y pues Este Para no echarle la culpa A los métodos No a los métodos hormonales Maestra Ay perdón Rodolfo Es que está muy interesante El tema Que todos tenemos preguntas Exactamente Tenemos muchísimas dudas Es más Este programa Debimos haber tenido aquí Como que auditorio en vivo ¿No? Para que despejaran sus dudas A ver Ah Si tienen dudas A través de la página De Facebook Ahí en Sur TV Mándenos sus preguntas Ahorita que tenemos A una experta en el tema Y precisamente Mi pregunta Va enfocada A que Si cree que existe Falta de concientización Respecto a la planificación Familiar Hoy en día Fíjate que sí Información hay Métodos Hay Pero a veces Este Como que sí No somos muy conscientes De lo que lleva Lo que conlleva El riesgo que conlleva Un embarazo No planeado En un adolescente Puede afectar Lo que es su vida Psicosocial O sea Truncar algunos sueños Por eso dice Los embarazos Ya no son no deseados Son no planeados Porque hay que planearlos Hay que planearlos Hay que utilizar Tu cuerpo es tuyo Tú puedes hacer Lo que tú quieras Con tu cuerpo Eres libre De ejercer tu sexualidad Lo veíamos al principio Con los derechos Eres libre Pero bueno Hay que hacerlo Con conciencia Como tú lo dices Y con responsabilidad Entonces yo creo que sí De hecho Cuando van a la consulta Nuestro sistema Ahí en la clínica Valora lo que es El riesgo reproductivo De la mujer Un riesgo Mayor a cuatro puntos ¿Verdad? Ya implica Complicaciones En el embarazo A veces Hemos tenido Riesgos De hasta 26 puntos ¿Te imaginas? Entonces Si Ahí hay Y a veces son mujeres Que no quieren Ningún método No es que este No me gusta No es que el Diu Como dices tú O sea Me da miedo O no que los hormonales Me van a aumentar de peso Entonces Pero a veces va En riesgo tu vida Entonces sí Hay que tomar conciencia De que Si no planeamos Tener un hijo O un embarazo Este muy pronto Hay que utilizar algún método Hay muchos Sí ¿Sabe que de pronto A mí me da un tanto Tristeza Nostalgia O más bien Me pone como a pensar Un poco Es en estas zonas Marginadas Que tenemos en Guerrero Y en distintos estados En los que por ejemplo En la montaña En la sierra Pues los centros de salud Las clínicas Están muy alejadas Entonces aquí estamos hablando De que Hay mujeres Y hombres Que no tienen Este acceso A la información En cuanto a sus derechos Sexuales Y reproductivos Y me gustaría saber Si el IMSS Ha hecho brigadas Para a lo mejor Ir a alguna de estas zonas A llevar este métodos O demás Mira, qué bueno que preguntas Qué bueno que preguntan Este Y quiero decirles que sí El IMSS es una institución ¿Qué puedo decir? Yo trabajo ahí, ¿no? La mejor institución Pero déjame decirte Que el IMSS Es de las pocas instituciones Que tiene Parteras ¿Sí? Y bueno, yo He estado con ellas En las pláticas Se les capacita Si se les dan Los métodos Anticonceptivos gratis Para que los lleven A las poblaciones De difícil acceso Yo la verdad Mi reconocimiento Para estas señoras A veces llegan caminando O sea Son lugares inaccesibles O sea Que ni tú ni yo Ni ninguno de aquí Nosotros O sea Nos imaginamos andar por allá Sin embargo Ellas lo hacen Son parteras empíricas Que bueno Ahora ya son Este Se ve como una profesión También son las que nos apoyan Ahí en el IMSS Nosotros las capacitamos Les damos Mes con mes Una capacitación Además de que se les dan Los métodos De manera gratuita Para que ellas Puedan llevar Esos métodos A las Comunidades De difícil acceso Ay, nuestro reconocimiento Entonces Es una extraordinaria labor Porque estamos hablando Que estamos acercando Los métodos Anticonceptivos A las mujeres Sobre todo a las mujeres Porque hay más métodos Para las mujeres Y de esta forma Pues tienen La capacidad De poder decidir Sobre su cuerpo ¿No es así? Así es Y este En verdad que el IMSS Se ha ocupado mucho Te digo Aquí la importancia De la planificación familiar Pues es eso Este Evitar la muerte materna Y el IMSS Está muy comprometido De que no haya muertes maternas De que se prevengan Y por eso Este Pues le da Mucha O sea Le da Mucha importancia A lo que es el programa De planificación familiar Eso se está poniendo Bastante interesante Y los comentarios En redes sociales Se están haciendo presentes Si tienen alguna pregunta Acerca de este tema De derechos sexuales Y reproductivos De algún método Anticonceptivo A dónde pueden acudir A ponerse un implante A tal vez Obtener condones Pues mándenos Sus preguntas Para que la maestra Les pueda contestar Pues sus cuestionamientos Por lo pronto Vámonos a un corte comercial Y enseguida regresamos Con más Aquí en Escoza de Jóvenes A ver A ver A ver Música ¡Suscríbete al canal! Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde, por Sur TV. Vive tu televisión. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad, nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana, son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlene con temas de cine. Cristian Romero con tecnología. Adamaris Libera con música. César Hernández con videojuegos. Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center. Todos los jueves a las 6 de la tarde, por Sur TV. Vive tu televisión. Y seguimos con más aquí en Es Cosa de Jóvenes y precisamente estamos hablando que a través de los métodos anticonceptivos también ha habido un empoderamiento femenino para que las mujeres podamos decidir acerca de nuestro cuerpo. Y vamos a ver un video acerca de la planificación familiar que habla acerca de esto. La anticoncepción tiene un rol fundamental en la vida de las mujeres. Les permite, junto con sus parejas, planificar sus familias y espaciar el nacimiento de sus hijos. Lo que da como resultado madres y bebés más saludables. También permite que las mujeres retrasen la maternidad para que puedan lograr otras metas en su vida, como terminar la escuela o conseguir un empleo. Todo esto es bueno no solo para las mujeres, sino también para sus familias y para la sociedad en general. Pero las mujeres solamente pueden obtener sus beneficios si hay servicios anticonceptivos de alta calidad disponibles para ellas. Recuerdo que cuando estaba pequeña, tengo tres hermanos, mis padres no me podían dar todo lo que yo necesitaba. Siempre tenía esa inquietud y dije, un día, cuando crezcas, trataré de tener solo los hijos necesarios para poderles dar lo que la verdad se merece. Nosotros decidimos planificar porque él ganaba mi experiencia y yo no podía salir a trabajar. La idea es que a medida crezcan, ellos puedan tener todo lo que yo no pude y así ellos vienen a superar más de lo que hasta el momento yo soy. El otro punto es, viendo la situación en la que estamos estos días, mucha mara, muchos problemas sociales, no me gustaría tener muchos hijos y ver a alguno de ellos involucrado en algo similar. Lo que más me gustaría es que las mujeres no siguieran saliendo embarazadas a temprana edad. Que se dieran como ese tiempo, ese espacio de cuidarse, de disfrutar la vida y que sus 25 piensen ya en una decisión, en un signo y cuánto se van a tener. Eso es lo que a mí me encantaría. Haber planificado a mi familia me ha ayudado a cumplir, por lo menos la primera de mis metas que era graduarme de la universidad. Tener tantos hijos en este tiempo, poquitas oportunidades de desarrollo profesional, como también el tiempo de los padres. Compartir esa responsabilidad es importante, pero si no hay una relación formal, una relación estable, uno de mujer debe de poder irse. Porque al final uno es el que sufre de las consecuencias. Y bueno, ¿qué tal lo que acabamos de observar acerca de la planificación familiar? Algo que realmente se debe tomar muy en cuenta y reflexionar acerca de este tema, maestra. ¿Qué otros métodos nos puede mencionar que ayuden en esto de la planificación familiar? Bueno, sí, realmente ya faltan muy pocos, ¿verdad? Tenemos, fíjense que hay un quinto DIU, podríamos llamarle así, ¿verdad? ¡Tantos! Sí, tenemos un DIU que le llamamos DIU medicado, DIU medicado o liberador de hormonas, no es un DIU que es también de alta continuidad, puede durar hasta cinco años, igual va insertado en la cavidad uterina, sí, y como les digo dura hasta por cinco años. ¿Qué pasa con esto DIU? También es muy noble, disminuye lo que son los sangrados, o sea, si hay mujeres que tienen sangrados abundantes, bueno, con este los sangrados van a disminuir o igual que el implante pueden desaparecer, ¿no? Ese es un DIU, como les digo, liberador de hormonas, su componente es levonogestrel, ¿verdad? Y pues obviamente también debe de ser insertado por un experto, ese es otro de los métodos muy eficaces que contamos ahí en la clínica y yo creo que todas las unidades de salud cuentan con él también. Y tenemos también los métodos de barrera, que en este caso es el único método para los hombres, ¿verdad? Es el preservativo, sí, que bueno, ese nos va a ayudar mucho en la prevención de infecciones de transmisión sexual. También es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y nada más los, en este caso, los condones masculino y femenino son los únicos que ayudan en la prevención de estas, maestra? De enfermedades de transmisión sexual, sí, ¿verdad? Podemos utilizar cualquier método anticonceptivo, pero sí debemos de utilizar también el preservativo como método de barrera, no tanto para la prevención del embarazo, sino más bien para la prevención de infecciones de transmisión sexual, que son muy comunes. O sea, es como muy triste ver a una jovencita de 16, 17 años ya con un virus de papiloma y eso es, ¿por qué? Porque inician su vida sexual sin protección, es decir, que no usan preservativos y entonces sí, es muy importante utilizarlo. Y que bueno, creo que hoy en día no nos podemos quejar de que un preservativo sea nada más el típico que dan de bule, creo que hay una variedad y ya no se pueden estar, no quejando, sino diciendo es que no se siente nada, porque es el típico argumento, ¿no? De no querer usar el condón, no siento nada al momento de estar teniendo sexo. Así es, ¿verdad? Bueno, sí, igual que todos los métodos preservativos los pueden conseguir donde, en la institución que ustedes quieran, obviamente que las instituciones pues son preservativos normales, pero tienes toda la razón, ya tú vas a la farmacia, pides un preservativo del color, sabor, tamaño, que tú quieras, entonces por ahí no hay pretexto de alguna infección de transmisión sexual, que es lo más importante de la prevención de los métodos de barrera como es el preservativo, entonces sí, jóvenes hay que usar su preservativo, a veces ese sí, a veces es cultural también, que dice, no es que, lo que tú dices, no se siente nada y a veces la mujer lo que dice, bueno, no es que si no siente nada, o sea, no me voy a proteger, pero sí, ojo chicas, por favor, cuando tengan su relación sexual, su cuerpo es tuyo, pídanle por favor a su pareja que utilice este preservativo. Así es. Oye Gerardo, y fíjate que tú saliste a preguntarle otra cosita más a las de los jóvenes acapulqueños, ¿qué les preguntaste? Fíjate que les pregunté que si creían que el uso de los anticonceptivos todavía era un tabú dentro de la sociedad actual. Ay, pues vamos a ver qué nos dijeron en nuestra segunda parte de la sección Ideas Jóvenes, Problemas Viejos. ¿Crees que el uso de esto siga siendo un tabú en la sociedad actualmente? Sí. ¿Por qué? Vulgarmente hablando, nadie lo quiere hacer bajo una protección porque dicen que no se siente igual. Entonces, para mí el más confiable siempre ha sido el condón y pues muchos no quieren utilizarlo por lo mismo, ¿no? Entonces, digo, quieren sentir, pero no es como de que, ok, voy a pensar, también me voy a proteger para no caer en un embarazo prematuro. Eso es lo que yo pienso. Digamos que no tanto, pero sí nos hacen, digamos que los condones no son tan caros, pero no nos van a pagar la universidad o algo así. Digamos que no vale la pena pasar un momento que quizá nos cambie la vida después, ese corto momento, digamos. Yo creo que sí, todavía. ¿Por qué? Porque la gente aún no es tan abierta a esos temas. Pues yo creo que no, porque pues ayudan mucho a evitar problemas en la sociedad, que haya menos bebés, pero como te explico, por error, pues por algún descuido que no haya bebés así. Pues depende de las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas que pues se dejan llevar por la ocasión y no piensan bien las cosas. Por eso. Creo que no, no es un tabú. Actualmente yo considero que no es un tabú. Ya hay muchas personas, hay mucha información en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación. Pero a veces es la incongruencia o no tener responsabilidad como adultos, ¿no? Que a veces se nos hace muy fácil y a veces pues ya estando en la fiesta o en la calentura, pues a veces muchos accidentes pueden pasar que puedes causarte hasta la muerte. ¿Qué tal la respuesta de las y los jóvenes acapulqueños, maestra? ¿Qué opina? Bueno, que necesitan más información. Por supuesto y para eso usted está aquí. Sí, exactamente. Son jóvenes, quieren vivir su vida, es su derecho, yo creo que es lo mejor. Yo siempre he dicho, bueno, se lo copia a alguien, podemos negarnos a todo menos a ser felices. Entonces ellos tienen derecho, los jóvenes tienen derecho, nosotros también, pero que lo hagan con responsabilidad. ¿Y a dónde pueden acudir para informarse, maestra? Bueno, yo les dejo la invitación abierta a que acudan al módulo de planificación familiar de la unidad de medicina familiar número 9, mejor conocida como clínica 9, ¿verdad? Así se le conoce. Ahí tenemos todos los métodos que he mencionado, incluida la pastilla de emergencia también, lo que es la vasectomía y la oclusión tubaria bilateral también lo tenemos ahí. Entonces por favor acudan, es gratuito, no les cuesta ningún peso y pueden acudir de lunes a viernes por su método de planificación familiar. ¿Y se puede acudir aún sin estar afiliado o afiliada? Exactamente, así también, tengan seguro o no tengan seguro, sean derechohabientes o no derechohabientes, siempre serán bienvenidos para otorgarles un método en la clínica, no es un programa a nivel federal, ¿verdad? Entonces hay que respetarlo como tal y es gratuito para todos, tengan o no tengan seguro, ahí los esperamos. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado, desde luego que estoy segura que este programa va a ser de mucha utilidad para las y los jóvenes o para las personas en general que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer estar aquí con los jóvenes, yo me dedico a los jóvenes también. Un saludo por favor, si lo ven por ahí, a todos mis alumnos de la Facultad de Enfermería número 2. Saludos, saludos para la Facultad de Enfermería. Un abrazo y un beso, saben que viven en mi corazón. Y pues muchas gracias chicos, para mí es un placer, son jóvenes talentosos y pues vamos para adelante porque ustedes son el futuro de nuestro México y qué bueno que estén con este ahínco para seguir adelante. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y gracias también a todas las personas que se hicieron presentes a través de redes sociales. Brandon Valle dice, y muchos saludos para el mejor programa, Es Cosa de Jóvenes Valle, muchas gracias Brandon. Monita Torres dice, Melanita Mamos, te manda un beso, Daera, un besote a Sextapas y Guatanejo, los amo. También un abrazo para Gabo Cosío, que ha estado muy pendiente de la transmisión en vivo y para todas las personas que estuvieron al pendiente de este programa, que esperemos les haya gustado mucho. Así es, y permítanme chicos, mandarle una felicitación a mi papá, que hoy cumple años, así que papá, mi tocayo, Rodolfo García. Un abrazo. Muchas felicidades, un beso y un abrazo. Que nunca se pierde el programa, Es Cosa de Jóvenes. Así es. Esperemos que se la pase muy bien, un beso y un abrazo para usted. Y pues chicos, hemos llegado al final de este programa, yo soy Melania Aragón. Yo soy Rodolfo García. Yo soy Gerardo Figueroa. Y recuerden que el próximo viernes tienen una cita en punto de las 6 de la tarde por el canal 63 de Easy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!